¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, hazlo tú! ¿Puedes hacerlo? ¡Venga, que vengo, que vengo, que vengo, que vengo! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vale, toma, 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 no muevas, vale, ostras, espera, 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 he equivocado, vaya caos, vaya caos, ven que vienes conmigo ahora, ven, ven, como ya que te caes, ven, cuidado con, bueno, te lo digo y me doy yo, te ha robado, muy bien, te he cogido la O, uy, uy, vais ahí, bastante divertido. ¡Ah! Es que yo no llego. Está saltado demasiado pronto, tío ¡Hasta has cargado tú, eh! ¡Ahí estoy en el barril, papi! Si buscas el barril ¿Qué es ahí, eh? El barril ¿Sabes agarrarte a la liliana esta? Papi, estoy ahí Papi, estoy ahí ¿Sabes engancharte a la cuerda? Lo ves así Papi Papi Se ha agarrao He salido tres veces, eh ¿Eh? ¿Ha salido tres veces? ¡Jajaja, macho! Ya estás corriendo Pero, ¿saltará el bicho? No sabes agarrarte Y yo tampoco ¿Qué botón le das tú para agarrarte? Tienes que mantener el botón pulsado Vamos, va Madre mía, si es que te pones Te tiras solo, te tiras solito A ver si consigo Ahí estoy, ahí estoy Sí, para que te tires No, que va Mira, soy Ahí hay un mono Oye ¿Cómo entras a mí? Ya, bye Ahí está la N Uh, te lo has pasado, eh Cuidado con el cable Cuidado con el cable ¿Es este que hace? Uh, ¿qué es esto? ¿Un torito? Un bisante de mierda Ahora Está pancha arriba No me ha dado Corazón Venga aquí, corazón Venga aquí, corazón Venga aquí, corazón Venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Soy yo, eh Un globito Uy, corre, 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 corre Mira esto Ay, la virgen Virgen VK Ah, siempre se me olvida darle a los gatillo Oh, una más ¡Oh! ¡Oh!